La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presenta Los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de La Faro Tláhuac. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby de la O. Bienvenidos sean a otro podcast más. Ever dream of me. Este podcast se trata sobre la historia del metal sinfónico. Y antes de comenzar, te invito a que compartas este podcast con tus amigos Darks, o que fueron Darks, o simplemente con quien creas que este género le puede gustar. Y aquí comenzamos. Es tiempo de oscuridad El metal sinfónico es un subgénero perteneciente al heavy metal El cual usa la guitarra eléctrica, el bajo, la batería, pero combinada con instrumentos conocidos De las orquestas sinfónicas, el violín, el cello, los coros Y algo muy fundamental son las voces, así tipo los cantantes de ópera Todas estas características son importantes para producir ese sentimiento sinfónico No podemos olvidar que en este género se da énfasis también en los teclados La música es poderosa, melódica y maravillosa Por lo general, las letras hablan de la magia De amor, de desamor, de criaturas fantásticas, de poemas oscuros, de la naturaleza, esoterismo y más Ahora bien, tengamos en cuenta que el metal sinfónico tiene sus orígenes gracias a otros estilos musicales Como el gothic metal Y el death metal De hecho, muchos lugares informativos Sobre este género Mencionan La banda Sterion de Suecia Fue la primera en incursionar dentro del metal sinfónico Después de haber utilizado una orquesta en vivo como acompañamiento musical En el 97 surgieron las bandas más importantes del género Que seguramente ya conoces Extrañas o no Estas bandas son muy recomendables Within Teptation Nightwish Hagar Y Rhapsody of Fire Estas bandas dieron a conocer nuevas tendencias y contrastes De nuevas voces femeninas y masculinas Que hasta ahora siguen impactando al público En el año 2000 aparecieron bandas como Épica After forever Y The Line Estas bandas resaltaron la naturaleza optimista de la música El metal sinfónico tiende a ser más popular en Europa Sin embargo México no es la excepción Algunas bandas mexicanas con este género son Nostra Morte Y quizá un poco Ana Banta Aunque en realidad la categorizan en metal gótico Pero tiene muy buenas rolas Seguramente ya te hice recordar las rolas que solías escuchar mucho De las bandas que cambiaron de vocalista tipo Nightwish Con Tarja y Annette También las voces más bellas del género Los covers En fin, esta música Pese a que suele caracterizarse como oscura Es bastante encantadora en todos los sentidos No más hay que dejarse seducir Por favor, date la oportunidad de escucharla No te arrepentirás Apprentice, half-born, sail-and-seeker, warrior, disciple, in me, love is master Monster, apprentice Y bueno Llegamos al final de este podcast Si te gustó dale like También nos puedes dejar tu comentario En las redes sociales De La Faro Flower Y decirnos ¿Cuál es tu banda favorita de este hermoso género? ¿O cuál es tu rola favorita del metal sinfónico? Se vale decirnos ¿Cuál es la banda que más destacó? ¿En los noventas o en los dos mil? Y bueno, cuídense mucho Y si tienes Spotify Chécate los podcasts de La Faro Flower Dale play Yo soy Gaby de la O Y hasta pronto La Faro Tlahuac Recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Y en coordinación con la Red de Faros Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!